¡Suscríbete al canal! 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 En esta vida todo se paga, ni una deuda se destrabaja Mientras el mundo rodando va bien, todas las puertas se han dejado Mientras el mundo rodando va bien, todas las puertas se sonreras Y además el mundo rodando va bien, todas las puertas se han dejado ¡Suscríbete! 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 Se comparece a ti en mí Ya está, me despido Alguien si no vuelve Aquí se acaba cantando Con las alemónias lluvaré en el No, 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 no Y a ti en mí Mi gusto es, quiero instalar Solamente yo te quiero, mi heroquista Mi gusto es, aunque como en tus brazos Por eso, aunque como en sus brazos Mi gusto es, yo te quiero, mi gusto es Yo te quiero, mi gusto es, pero sin tira ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!